...de las calles del centro, ya que la delincuencia está en rojo vivo, acabo de dar un comunicado hace una hora, de una camioneta roja como una... ...de las cabezas entre las calles Madero y Pino Suárez, frente a la caseta de policías, según las investigaciones las tres... Yo sé lo que hago. ...identificadas, tú serás de ajo y... ...de las calles Madero y Pino Suárez, frente a la caseta de policías... ...háganlo, les recomiendo, tres, dos, uno... ...no muerto ese audio. ¿Por qué me lo...